Información actual, veraz y sin temor en Sutracomás Alía. ¿Por qué nos importas? Te informamos el acontecer de las gestiones sindicales. En los siguientes minutos conocerás la noticia del día. Entérate de lo último en Sutracomás Alía. Estamos reunidos con Saúl Juárez, ex trabajador de Antamina. Las grandes mineras no se dan cuenta del daño que les hace a los habitantes de sus alrededores y a sus trabajadores, como es el caso de Lorolla, que 99% de los niños tienen plomo en la sangre. El caso de Choropampa, que tienen contaminación por mercurio y así como muchos casos distintos. Esto da gran evidencia sobre las irregularidades que hay en estos casos. Saúl Juárez, ex trabajador de Antamina, 12 años trabajando para esta minera. Y en su cuerpo se encuentran acumulados más de 7 metales tóxicos en su sangre. A Saúl le removieron el colon y teniendo cáncer lo despidieron, alegando que era una sinusitis crónica. Respecto a su caso, señor Juárez, usted ha sido víctima de contaminación de diversos metales tóxicos. ¿Qué acciones tomó la empresa al respecto? La acción de la empresa cuando le hice conocimiento de mi condición, Inicialmente me llevaron a evaluar, entre comillas, trajeron un toxicólogo, contrataron un toxicólogo, que todavía recuerdo el nombre, el doctor Javier Wassman, de la Universidad de Denver, donde hemos estado por un tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este médico toxicólogo, sin conocerme, sin siquiera haber hablado conmigo telefónicamente, informó, diagnosticó, que mis problemas de salud no tenían que ver absolutamente con mi trabajo, que no tenía yo una intoxicación por metales pesados, sin conocerme. Yo no sé en qué parte del mundo se puede aceptar un diagnóstico o un informe si el médico no conoce al paciente. Lo tachamos con los asesores médicos legales que tenían en ese momento, lo tachamos este informe y contrataron a otro toxicólogo, el doctor Andrés Lugo Morán, que tiene un currículum así, pero me parece que el señor tiene serios problemas con sus valores morales. ¿Por qué? Este señor vino a evaluarme, me entrevistó una hora en una clínica cercana acá de la capital, donde no pudo emitir una impresión diagnóstica. Todo médico, después de que se reúne, te evalúa, te da una impresión diagnóstica. Yo opino que el señor tiene esto, pero no, dijo que no, que tenían que haber más cosas. Y bueno, se coordinó un viaje a la ciudad del Paso, Texas, en Estados Unidos, que en ese entonces el Hospital Tomaxon de Texas tenía un Poison Center, que es un centro de envenenamiento que mayormente atiende problemas de mordeduras de serpientes, como esto de la gente de México que pasa a Estados Unidos, y es una zona desértica, pero que 100 años atrás también había habido una planta de tratamiento de estaño. O sea, estaño, polimetálico, mi condición de intoxicación, no sé. No sé por qué fui ahora, ahora, y en ese momento, y ahora tampoco entiendo por qué me llevaron, me parece que me hubiesen podido llevar a un sitio, si es que realmente querían saber la verdad, a un sitio mucho más especializado en estos diagnósticos, que llevarme, pues, a este sitio, evidentemente, yo lo tomé. No me negué a pasar las pruebas y a ir para que no digan que yo no estaba dispuesto a colaborar. Pero, bueno, este señor, y también emitió, al final, un informe difuso, poco clínico, de que mis problemas de salud no tenían que ver con ninguna intoxicación crónica por metales pesados. Y la empresa, eso fue en 2009, cuando yo ya vi que la empresa, a mí me decían, de que, bueno, tú andabas muy mal de salud, problemas respiratorios, cefaleas, problemas coronarios, y está descrito en la literatura que el arsénico causa problemas coronarios. Yo estaba a punto de morirme unas tres veces, por inversión de la onda T. Inexplicablemente, llegaba acá, a Lima, y me hacían todos los exámenes químicos, bioquímicos, y no me encontraba nada. ¡Qué temo! Le agarraba alergia a la mina, y a mí me encantaba mi trabajo. Yo era bueno en mi trabajo. Entonces, no sabíamos, hasta que, gracias a Dios, llegamos a un médico en salud ocupacional, que había trabajado en minería, que me recomendó unas evaluaciones, y empezó a salir a la luz el verdadero fondo del problema. Eso fue por su parte. Eso fue por mi cuenta. Después, Antamina también, cuando yo le presenté el mineralograma de cabello, mandó a hacer otro mineralograma, del que ellos nunca hablan. Es un mineralograma a una prestigiosa entidad especializada en estos problemas de la salud, ¿no? Yo me hice este mineralograma, donde sale, pues, que mi total tóxico de representación está por encima de lo... Y ahí figura que usted tiene más de cinco metales tóxicos en su sangre. Hasta uranio. ¿De dónde voy a sacar uranio? Yo no entiendo. Nadie sabe cómo estoy vivo todavía, ¿no? Y estos metales aún los tengo en el organismo. Mira, entonces Antamina me manda a hacer otro mineralograma, pero al Instituto de la Salud Pública de Quebec, Canadá, donde sale IDEN, positivo para uranio, para arsénico, para estaño, para todos los metales de este mineralograma. Y de ese mineralograma nunca habla, ¿no? Después abordaron la actitud, la política de decir que los mineralogramas no son exámenes confiables. Mentira. Mentira. La resolución 389 del 2011 de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud confirma, dice, de que el mineralograma de cabello es una prueba válida porque acá dice, no obstante, en el cabello valores menores de 0,1 miligramos a 100 gramos son considerados valores referenciales. O sea, el mineralograma tiene valor. Y esto lo refiere la Dirección General de Salud. Está aceptado por ley y por norma. Aparte, todas las referencias bibliográficas que tiene esta norma son de las más prestigiosas escuelas toxicológicas del mundo. Entonces, después de esto, el 2010 prácticamente fue un año muy difícil, muy complejo, con muchos problemas digestivos, respiratorios, osteoarticulares, las manos se me adormecían. Pero todo eso era un cuadro relacionado, de acuerdo a la auditoría médica por toxicología, todo estaba relacionado al arsénico, al plomo, al estaño, al cadmio que hay en el yacimiento de Antamina. Y ellos no lo pueden negar. En el 2011 se le diagnostica a usted como un infómona Hawkins de grado 4. Sabemos que uno de los metales que le encontraron en su sangre fue arsénico y que este puede generar alguna patología oncológica. ¿Qué medidas se tomó respecto a este gran problema que le sucedió a usted? Ah, sí, acá tengo el examen, el descanso médico para descartar la enfermedad anidoplásica. Esto me lo dan el 07 del 04 por 10 días, el Departamento de Ecología de la Clínica de San Pablo, el Instituto de Gastroenterología, ¿no? Y la empresa me despidió. ¿En el 2011? En el 2011. Me despidió, ¿por qué? Porque yo los demandé. En noviembre, diciembre del 2010 yo presenté una demanda porque ya vi cuál era la actitud. Durante el 2010 ellos me decían, no, tú tranquilo, presenté tu descanso médico, pero lo que estaban esperando es que se me acaben los descansos médicos para pasarme al seguro y que el seguro se haga cargo de un problema que este proyecto, esta labor minera me había ocasionado. Yo, ¿de dónde voy a sacar tantos metales en el cuerpo? Tengo cambio, talio, plomo, estaño, aluminio, arsénico y uranio. O sea, por favor, el aluminio lo tenemos, ¿por qué? Ya ellos en algún momento pueden haber alegado que en ese yacimiento no hay aluminio. Lo tienes el aluminio porque el aluminio lo pones en la carga explosiva para detonar, las mallas de perforación, ¿no? O sea, es un catalizador de la explosión para remover el material y poderlo recoger con una pala y trasladarlo con camiones hacia la chancadora o a donde se va a almacenar el material. Entonces, tenemos todos esos metales. ¿Qué cosa pasa con la empresa? Y me despidieron. Yo, porque yo los denuncié, los demandé por daños y prejuicios. No sabía, no sabía cómo. No hay muchas referencias, no hay un precedente jurídico. En el Perú solamente sabemos que los trabajadores mineros son los trabajadores que menos viven y que tienen una tasa oncológica muy alta, ¿no? Que es una población laboral que tiene, pues, que la gente se muere de cáncer muy seguidamente, ¿no? O sea, gente que se pasa toda su vida trabajando, de repente ya les toca descansar, pero se van y se mueren. De un cáncer al hígado, cáncer al pulmón, cáncer a los huesos, cáncer al estómago, se mueren. ¿Por qué? ¿Por qué nadie investigó? ¿Por qué nadie averiguó realmente qué pasa con los mineros? Y se hicieron informes, porque todo está escrito. Estas compañías en sus lugares de origen o en los países más desarrollados no se pueden portar de esta manera. De despedirte, votarte y qué cosa, muérete. Tu familia, la familia minera, atropellada, afectada. Nos tratan como si fuésemos unos salvajes o unos ignorantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos últimos días hemos podido ver el alto nivel de corrupción que hay en este país. Y me despiden. A lo largo de estos años, gracias a Dios, estamos sobreviviendo. Viviendo no fácilmente, con muchos problemas, porque es una inversión de tiempo, de recursos, estar detrás de un proceso. Podemos entender que llevar un proceso es estar empujándolo, realizando actividades que nos han permitido estar presentes en la televisión. Nosotros tenemos un reportaje con Nicolás Lucar, hemos salido con Beto Ortiz en algún momento hablando del problema, la gente horrorizada, ¿no? Que esta minera de clase mundial, con compromisos socioambientales de primer nivel, mentira. Catalogada con premios. Yo no sé cómo es eso de los premios, no quiero saberlo porque la desazón, la tremenda decepción que tengo del sistema me hace pensar que hay muchos, muchos compañeros de Antamina que tienen problemas severos de salud, cánceres, cánceres que no tienen por qué existir, cánceres relacionados con el sol, les den el talón, les den la rodilla, les den la pierna, zonas que están cubiertas, ¿no? Los melanomas, más que nada, son cánceres relacionados al sol, por incidencia de los rayos UV. La gente desarrolla, ¿no? Y son personas que no tienen antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades genéticos, ¿no? A lo largo del tiempo estamos con este proceso que recibe este año 2018, ha salido de primera instancia, ¿a virtud de qué? ¿Sobrecarga procesal? Un poquito complicado, ¿no? Más que sobrecarga procesal, yo pienso que ha habido un interés en que no se resuelva, ¿no? Sabemos que la OIT ha determinado que solo en el año 2002, tenemos en esas fechas, 160 millones de trabajadores contraen enfermedades profesionales en este rubro de la minería. Y el rol de control y fiscalización del Estado no funciona. ¿Qué está pasando? Tenemos la Dirección General de Salud Ambiental o la Zonafil. Ellos son los encargados de velar para ver los procesos de la salud de los trabajadores. En su caso, ¿esas entidades hicieron algo al respecto? No, 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 ninguno. Bueno, Zonafil, le presenté una denuncia y tengo entendido que resolvieron a mi favor. Antamina muy empeñada en apelar, en protegerse de alguna manera, pero Zonafil en mi caso, sí, este... Pero no se tocó el tema en esta multa que le impone Zonafil a la compañía Milena Antamina, no se toca el tema de la enfermedad por metales pesados, ¿no? No se toca el tema. ¿Y qué es? Pero la sancionan por... Porque no se me ha dado los implementos de seguridad necesarios, no se me ha dado la orientación en toxicidad, ¿no? La sancionan por esos temas, ¿no? Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de enfermedades médicos ocupacionales, la inspeccionada incumplido en lo dispuesto por el decreto supremo, o sea, por todo ese equipo de protección personal, formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo. No teníamos esa capacidad. Por varios puntos más es que la resuelven, ¿no? En la calificación de infracciones acá está la multa. No sé si Antamina logró apelar, logró evitar que se le ponga la multa, pero lo que sí sé es de que... Pero después... No, no. Yo, las evaluaciones, los diagnósticos que se me han hecho han sido de manera particular bueno, por la EPS también he tratado la enfermedad un tiempo hasta que también me quitaron la atención, ¿no? A pesar de que el gerente de recursos humanos en ese entonces me dijo, bueno, vas a tener el apoyo nuestro hasta que te cures o te mueras. Que me lo quitaron porque salía en un canal exitoso hablando... hablando con pruebas de todo lo que está pasando, ¿no? De todo lo que está pasando. Y acá yo, no sé, espero que todos aquellos que vean este video canalicen una protesta al Estado, ¿no? Que la Federación Minera de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú tome en cuenta qué es lo que está pasando. Acá están las pruebas. Acá están las pruebas. Ellos tienen algunos... algunos ejecutivos, personas, asesores que se atreven a decir que en Antamina no hay arsénico, por favor. No somos ignorantes. Antamina y arsénico porque lo refiere el Instituto Geológico de los Estados Unidos, Perú y Filipinas. Tienen depósitos de hasta 11 millones de toneladas de arsénico. Lo refiere la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud para el Departamento de Ancas que en una audiencia pública en febrero del 2017 reconocieron que habían encontrado elevados niveles de arsénico, cadmio, talio, plomo, estaño y estaño y personas afectadas por esto. Así que se estaban haciendo las gestiones para ver la dosificación y todo, ¿no? Pero, o sea, está reconocida la presencia en el Callejón de Conchucos hay esto. Antamina tiene su base operativa en Conchucos, ¿no? Entonces, no sé qué más. El otro día yo estuve en Denver, Colorado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo ahí. ¿Qué participaciones usted ha tenido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, el año que va pasando ya se presentó o tú primero tienes que solicitar, ¿no? A través de unas organizaciones que se preocupan por el tema de la conducta del Estado y las empresas transnacionales que vienen y generan pasivos de los cuales nunca se hacen responsables, ¿no? Contaminación de las cabeceras de agua, contaminación de los suelos, contaminación del medio ambiente, las comunidades aledañas a los proyectos afectados, enfermedades que no tiene que tener un comunero porque un comunero es un agricultor, no tiene que enfermar de cáncer, no tiene que enfermar de problemas de salud relacionados a la actividad laboral minera. Bueno, estas instituciones nos presentaron mi denuncia y la denuncia de otras personas sobre el problema, ¿no? La conducta del Estado y la conducta de las empresas transnacionales mineras que vienen a hacer negocios al Perú, pero negocios por un lado, porque el Perú yo no creo que se beneficie mucho de estos negocios, ¿no? Y bueno, aceptaron la denuncia y fuimos invitados, hemos participado en la 169 con la sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Denver, donde hemos expuesto el problema y la denuncia ha sido aceptada, ha sido aceptada por las pruebas presentadas, por las evidencias, ¿no? Estos comisionados tienen conocimientos de los temas y se apoyan en la literatura de las mejores escuelas de toxicología y de enfermedades laborales del mundo. Entonces, acá vivimos en un paraíso para tributario, en un paraíso que favorece al gran empresariado, perfecto. Si la minería se considera económicamente importante para este país, hagamos negocios, hagamos negocios, pero también hagámonos cargo de los problemas que genera hacer negocios de este tipo en el Perú. No podemos hacernos los locos, pues no hay que se friegue el Perú y los peruanos. Si tú contaminas, tú intoxicas, tú malogras un suelo, tienes que hacerte responsable por ellos, por ellos. El problema es que las empresas no se quieren hacer responsables y que con el beneplácito de un Estado que lamentable y con vergüenza tenemos que decir está corrupto. y esto les permite asumir una conducta criminal a estas empresas porque es criminal lo que hacen con los trabajadores, con la gente aledaña a los proyectos afectada directamente. No pues, así no es. Así no es. Hacer minería es ser responsables. Una minería responsable es lo que necesitamos en este país. Somos mineros, no vamos a dejar de sernos. Yo no voy a morir siendo minero aunque ahora no pueda trabajar.